Bueno mi gente, estamos aquí en la compañía War Music, el viaje, Kidani, la llave War Music, haciendo temas sin parar, tenemos Kidani en la cabina. Ya tú sabes, haciendo temas sin parar, estoy sin descansar, trabajando bien duro, por encima, Kidani. El viaje, aquí War Music, tú sabes, Besate Music, trabajando aquí bien duro, ya tú sabes, no es más nada. Dile ahí, amanecido todo el tiempo, a todos los momentos, superando todo lo que jugamos, por día de toda esa gente que están viendo la música de nosotros, que comparten con nosotros, se les quiere, se les agradezco un montón. Youtube, Facebook, todos lados, Twitter, yo solamente ve a Google y pon ahí War Music, que vamos a salir. Me gusta, me van a hablar Lloyd, que van a tener que tener la casa para bailar. Riba Lloyd. Y no fuimos gente, me encuentro en todas las páginas, Facebook, Youtube, Twitter, porque le queda que te dé la gana para ver estas caras, oíste. Nosotros nos causamos trabajar, oíste. Da un preview ahí, da un preview ahí para que se curen. Con las pipas que... Se ve. Más nada, más nada, más nada, más nada, eso corre peligro, cara, eso corre peligro. Tú sabes, papi, aquí en la casa, War Music. Fuimos. Se quedamos volviendo por allá, que la pasen bien. Y... Vamos para algo.